Todavía no puedo creer lo que hiciste. ¿De qué hablas? ¿Cómo de qué hablo? Le dijiste a Yam lo que nos contó Mariano. Nos pidió específicamente que no le contáramos a nadie y tú vas y lo primero que haces, contar. Bueno, pero es que Yam es mi amiga, Ramiro. No tengo secretos para ella. Bueno, yo tampoco. Ella es mi novia. Bueno, pero ese no es mi problema. Yo no voy mintiendo por ahí. Yo tampoco. Yo no miento. Solamente oculté algo de información. Nada más. Bueno, pero eso es lo mismo. No, no es lo mismo. Además, tú sí que mentiste. ¿Yo? Sí. ¿A quién? A Mariano. No, pero yo no le dije nada. Lo que pasa es que, Ramiro, no me parece buen momento para dejar el roller. Chicos, qué suerte que los encuentro juntos. ¿Y? ¿Evaluaron mi propuesta? ¿Decidieron algo? Eh, habíamos pensado en hablar con Tamara primero. No, no sé si es lo mejor hablar con Tamara. ¿Por qué? Hay algo que tienen que saber. No, no sé si es lo mejor hablar conmigo. No, no sé si es lo mejor hablar conmigo. No, no sé si es lo mejor hablar conmigo. No, no sé si es lo mejor hablar conmigo. No, no sé si es lo mejor hablar conmigo. No, no sé si es lo mejor hablar conmigo. ¡Gracias!